Con Revista Deportiva llegamos a nuestra entrevista del día de hoy Tenemos con nosotros a Giovanni Vancebo de la Fundación Ciudad del Deporte que viene a compartir con nosotros los trabajos que están haciendo desde esta fundación Saludos Giovanni y cuéntanos un poquito de qué motiva esta fundación y más o menos de qué se trata el trabajo que hace Perfecto, buen día, un placer estar en el programa en este día Consiste la Fundación Ciudad del Deporte en fomentar el deporte a nivel nacional de apoyar a aquellos atletas los cuales más necesitan esa canalización deportiva, ese empuje, el enfoque necesario nosotros podemos canalizarle todo ese tipo de desarrollo y a través de las escuelas, trabajar con el área deportiva, con los entrenadores en sí y colaborar con ese apoyo necesario que siempre por lo general necesitan nuestros atletas en los barrios más vulnerables Cuéntanos un poquito de cómo nace esto y cuáles son las intenciones Bueno, esto nace prácticamente como una vocación porque es una organización sin fines de lucro lo cual queremos desarrollar el tema deporte a aquellos atletas los cuales no tienen la posibilidad de poder llegar hacia el tabloncillo o al estadio de béisbol con la ilusión de poder desarrollarse como deporte por falta de temas de recursos o utilería Entonces nosotros venimos haciendo un trabajo desde el 2018 desarrollando un tipo de esquema de trabajo que va a consistir en un año completo de actividades a través de un programa que tenemos llamado Copa Fucide que va a estar siempre resaltando el esfuerzo de nuestros atletas ¿Qué deportes incluye la Copa Fucide? Todos en general Tenemos el trabajo de todas las disciplinas dígase voleibol, baloncesto puede ser masculino, femenino béisbol, softball, todo en general ¿Y de qué se tratan los eventos? ¿Tienen unas edades con las que trabajan específicamente? No, tenemos prácticamente el apoyo y aparte el empuje con tema del Ministerio de Deporte que por lo general pertenecemos a la familia porque tenemos que ver con tema de deporte obligatoriamente ¿Por qué? ¿Tú fuiste atleta o algo parecido? Yo fui en una ocasión atleta selección de San Carlos selección minibásquet del 1992 El empuje que hubo, eso me trajo, me marcó e incluso eso es lo que queremos ocasionar aquel atleta que tiene el deseo de llegar nosotros por lo menos darle el empujoncito necesario y enseñarle el camino Sí, cuéntame de dónde se hacen los eventos cómo se inscriben los clubes ya sea clubes o escuelas cómo lo captan Bueno, es un levantamiento técnico que nosotros como organización realizamos con temas de invitaciones ya depende de las escuelas los entrenadores cómo estén ellos con temas de actividades en sí y ellos no programan la cita se hace un levantamiento de qué disciplina ellos van a poder necesitar más apoyo y ahí arrancamos En cuanto a los eventos que hacen ¿los realizan ustedes, los organizan ustedes? ¿Qué tienen que hacer los que van a participar? Solamente escuelas, clubes o ligas hacer una inscripción o una invitación vía, puede ser redes sociales de la fundación o nuestro correo electrónico nosotros lo ponemos en un itinerario de trabajo y empezamos a iniciar lo que conllevaría ¿Dónde se realizan las actividades? En todos los clubes generales o escuelas del país Ya Ah, bueno los mismos participantes ponen sus instalaciones entonces Exacto la escuela no suministra la instalación ¿El tema de utilería cómo camina? Bueno, el tema de utilería es suministrado por nosotros mismos también siempre se hace un levantamiento que puede incluso que usted necesita cómo podemos incentivar al atleta que quiere por lo menos yo quiero jugar al baloncesto necesita la bola puede que necesite el uniforme, la chaqueta los tenis ahí nosotros empezamos a canalizar todos esos suministros Cuéntanos un poquito de de cosas que te han pasado en este tiempo y que tú entiendes que se ha podido hacer un aporte importante en tal o cual sector o escuela Bueno, el viernes 5 de abril tuvimos la segunda edición de la Copa Fuside en renglón baloncesto la aceptación en el sector de Huachupita en la escuela Rafael Solano fue en su máximo esplendor tuvimos participantes de diferentes escuelas que entre ellas estuvo la San Rafael de los Guandules el San Martín de Porre la escuela Santa Clara y la Rafael Solano Sí, una escuela muy respetada en el baloncesto local la Rafael Solano que incluso ha ganado el torneo sub-23 presupuesto o sea, ahí se juega baloncesto e incluso para sorpresa de la actividad ellos fueron quienes ganan la Copa Sí, sí, no lo voy a dudar porque es que ahí se juega ahí se juega de verdad te digo que han ganado el PES Superior recientemente Exacto que es mucho decir entonces, recapitulando ¿cómo puede cualquier entidad interesada acercarse a FUSIDE? Bueno, simplemente debe de acceder a nuestras redes sociales Instagram o Facebook por igual a nuestro correo electrónico fundación ciudaddeldeporte arroba gmail.com nos envían una solicitud una invitación nosotros nos ponemos con ellos en contacto y canalizamos y cuadramos todo lo que sería la actividad ¿cuáles son las redes? ¿cuáles son las cuentas? Instagram y Facebook FUSIDE Fundación del Deporte Ah, bueno entonces ya ya la gente lo sabe los dirigentes que estén interesados en participar y en ponerse a a estar en eventos porque es una necesidad es una necesidad de muchísimos clubes que a veces no encuentran ni con quién jugar y a veces no tienen la relación justamente porque faltan los eventos y es un aporte importantísimo entonces el que hace la Fundación Ciudad del Deporte el cual la sociedad debe agradecer y ojalá y puedan seguir mucho tiempo haciendo este trabajo Giovanni esperemos que sí estamos a las puertas abiertas para todo aquel que necesite de aquel apoyo para conformar cualquier tipo de actividad que nos contacten que ese es el motivo y esa es la vocación que queremos que el deporte llegue a donde debería de llegar bueno gracias Giovanni Mancebo estuvo con nosotros de la Fundación Ciudad del Deporte y ya estaremos por acá también ofreciendo informaciones de todo lo que hagan estos amigos ustedes continúen con Revista Deportiva ¡Gracias!